Muy buenos días, soy Bolívar Lucio, les estoy hablando desde la librería del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Esta mañana tenemos un evento especial en torno de la convocatoria número 7 de Mirada Pública, nuestro repositorio digital de documentos de política pública. Tengo invitados especiales a quien tendré el gusto de presentar en un momento. Mirada Pública, el repositorio digital del Instituto de Altos Estudios Nacionales, fue creado en abril del 2020, casi en la mitad de la cuarentena. Se reúnen documentos de política pública que presenta herramientas de insumos para los tomadores de decisiones. Esta mañana, ya en su séptima convocatoria, hablaremos sobre políticas para la operativización del Plan Nacional de Desarrollo. Y nos acompañan esta mañana el doctor Patricio Aro, rector del DIAEN, que nos dará un saludo de bienvenida a nombre de la universidad en su quincuagésimo aniversario. Y para entrar ya en materia, el doctor Fernando Barragán, que hablará sobre la articulación del Plan Nacional de Desarrollo. La doctora Adriana Delgado, sobre la visión a largo plazo. Víctor López, que hablará sobre la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, el doctor Carlos Paladines, que habla sobre el monitoreo de este documento importante y hará un cierre de esta conversación. Estimado rector, tiene la palabra. Gracias, Bolívar. Mirada Pública es una revista digital del Instituto de Altos Estudios Nacionales en el que se abordan temas de coyuntura. Estos temas son tratados con mucha profundidad por quienes han contribuido y han colaborado con nosotros para apoyar a los tomadores de decisiones. En esta oportunidad y en el marco de los 50 años, Mirada Pública tiene una nueva versión. Y en esta versión se ha incluido el análisis de especialistas. Estos especialistas son nuestros distinguidos académicos, docentes de nuestra universidad, la Universidad de Postgrado del Estado. A ellos agradecerles y darles la más cordial bienvenida, como a todos, a todos quienes nos escuchan y son parte de esta audiencia, por participar en Mirada Pública con esta nueva versión que hoy presentamos a ustedes para hacerla más dinámica y más ágil. Muchas gracias. Un plan no necesariamente es un nítido mapa que nos indica cómo movernos de un punto hacia el otro. Es en realidad una circunstancia contingente que entremezcla distintos intereses y estos intereses a veces menoscaban que se alcance con claridad un objetivo final que está en el interés de todos. Es por eso que es importante contar con un plan nacional de desarrollo y con políticas públicas que permitan la implementación de este plan. Por eso yo quisiera dar nuevamente la bienvenida al doctor Fernando Barragán y pedirle que nos comente cómo se articula el plan nacional de desarrollo y que nos mencione desde su punto de vista cuál es el rol de la academia del IAEN en este plan nacional de desarrollo. Bolívar, tú has planteado que un plan no es un mapa claramente definido. Y me parece que esa comparación es muy útil, ¿no? Porque nos permite reflexionar sobre los desafíos que tenemos cuando hacemos planificación. Cuando hacemos planificación tenemos, por ejemplo, el desafío del multiactor, porque tenemos que ir interactuando con diversos actores. También tenemos un desafío de lo multinivel, ¿no? Porque este plan debe lograr articular la visión y la acción de los diferentes niveles de gobierno, por ejemplo. También tenemos el desafío de cómo abordar lo caótico, elementos que sabemos que van a ir cambiando, pero no tenemos los insumos de conocimiento necesarios para saber qué es lo que puede suceder. La pandemia, sin duda, es uno de esos ejemplos, ¿no? Y en ese contexto, entonces, el plan nacional de desarrollo tiene una gran utilidad, tiene una gran importancia, porque nos permite justamente lograr articular a todos los actores, a todos los procesos, a todos los niveles que conforman parte del sistema nacional descentralizado de planificación participativa. Hay que recordar que en la Constitución se plantea y se menciona con gran importancia este sistema, el sistema nacional descentralizado de planificación participativa, justamente porque se considera que esta planificación debe lograr articular todos esos procesos, ¿no? Porque de lo contrario, quedan aislados, quedan separados, lo cual genera una dispersión de esfuerzos, lo cual genera una dificultad para plantearnos una visión de futuro, por ejemplo, lo cual plantea también una dificultad para plantear cómo podemos unir las acciones que hacen los diferentes actores en los territorios. En ese sentido, entonces, el plan nacional de desarrollo es el documento fundamental para articular, para gestionar cómo va a funcionar ese sistema nacional descentralizado de planificación participativa y, por lo tanto, tiene que ser construido con una participación muy amplia, con una participación desde expertos que vienen de la academia, por ejemplo, y ahí tenemos un rol fundamental desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrados del Estado, porque justamente el IAEN ha venido trabajando sobre la construcción, sobre el monitoreo, sobre el seguimiento, sobre la evolución de políticas públicas. Entonces, hay todo un saber hacer, hay toda una generación de conocimiento que debe expresarse dentro de la construcción del plan nacional de desarrollo, ¿no? En ese contexto, entonces, el IAEN ha puesto a disposición de la Secretaría Nacional de Planificación un contingente técnico para aportar en esta construcción, así como también ha habido otras instituciones que han aportado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la GIZ, la Cooperación Técnica Alemana, la Cooperación Técnica de la Unión Europea, tenemos también, por ejemplo, el PNUD, que ha aportado desde una mirada técnica, ¿no? Todos estas instituciones, todas estas organizaciones han generado muchos aportes, algunos han sido considerados, pero eso también nos posiciona como un ente que quiere seguir trabajando, quiere seguir abordando estos lazos con la gestión pública, con la Secretaría de Planificación, justamente en los siguientes procesos, ¿no? Porque hay que recordar que también el plan es este punto de partida, pero tenemos que seguir monitoreando, tenemos que seguir evaluando. En un contexto de fragilidad institucional, algo que es importante, pero al mismo tiempo difícil de obtener, es que los planes de desarrollo puedan articularse en el tiempo, no solamente en espacios específicos, sino contar con una visión de largo plazo. Para responder a la manera en cómo se puede articular el Plan Nacional de Desarrollo a largo plazo, me acompaña esta mañana la doctora Adriana Delgado, a quien me gustaría que me comente cómo se articula en el largo plazo el Plan Nacional de Desarrollo, y sobre todo, y muy importante, qué se necesita para que esta articulación sea exitosa y eficiente. Gracias, Bolívar. Justamente, como lo mencionabas, el Plan Nacional de Desarrollo constituye un insumo fundamental para direccionar hacia dónde debemos ir. Y ahí es donde la visión de largo plazo constituye un eje transformador, porque le permite al Estado ser activo en la formulación de dos preguntas importantes. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a generar una articulación en todos los niveles, como lo mencionaba justamente el doctor Barragán, desde lo multiactor, desde lo multinivel, desde lo multisectorial, que me constituyan estos insumos para alcanzar un Ecuador, digamos, que evolucione tecnológicamente, económicamente, socialmente, bajo conceptos de equidad? ¿Por qué se hace tan importante la visión de largo plazo? Porque tenemos que entrar a entender la dinámica mundo, tenemos que entrar a analizar qué está pasando en el mundo, porque el Ecuador no puede ser ajeno a esto, y tenemos que encontrar esta articulación de cómo en lo general las megatendencias y el mundo inciden en el territorio, inciden en los actores. Entonces, nace desde la Constitución la visión de largo plazo, porque el desarrollo no se hace en el corto plazo. La transformación no se hace, hacemos planes, programas, proyectos, indicadores, pero se tienen que tener muy claro hacia dónde quiero ir. ¿Quiero hacer un cambio productivo? ¿Quiero hacer un cambio económico? ¿Quiero generar un cambio social? Tiene que ser sostenido en el tiempo. Es entonces donde nos valemos de instrumentos como la prospectiva, que es una disciplina que me permite justamente articular desde algo muy importante, la inteligencia colectiva. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo articula justamente esta inteligencia desde todos los actores sociales, desde la academia, desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde el sector público, buscando qué? Buscando la visión justamente de a dónde quiero ir y cómo voy a ir hacia allá. Entonces, la visión de largo plazo que plantea justamente el Plan Nacional de Desarrollo tiene un horizonte temporal al 2030, en la que nosotros vemos cómo las estrategias que tiene el plan se constituyen los insumos para poder dar estos pasos para alcanzar este escenario transformador, un escenario de esperanza, porque la visión de largo plazo tiene que ser de transformación. En relación a cómo lo podemos llevar desde esta articulación de la visión de largo plazo con el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que capacitar, tenemos que alfabetizar en estudios de futuro a los servidores públicos, al sector privado, desde la educación inicial. Podríamos decir que debemos contaminar el pensamiento de largo plazo y romper estos paradigmas cortoplacistas. Es por esto que el Instituto de Altos Estudios Nacionales, desde su escuela al Centro de Prospectiva Estratégica, intenta hacer una aproximación a la formación de tanques de pensamiento nacional, que no sólo estén indagando a nivel mundial, mirando las tendencias, mirando la evolución, sino que vengan a la realidad nacional y que permitan, en base a la propia experiencia, a las propias creencias, a la misma cultura, generar pensamiento con visión de largo plazo. Si me preguntas cuál para mí es el insumo fundamental, es este. Capacitar y alfabetizar a los tomadores de decisión en la visión de largo plazo como eje de transformación. A partir de algo que ya mencionó la doctora Delgado, sobre realidades más concretas, las realidades en la nación, el doctor Víctor López nos hablará de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y revisará la importancia de desarrollar en detalle y con eficiencia una estrategia territorial para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto responde a preguntas como, ¿con qué propósitos y con qué medios? ¿Cómo se puede identificar las especificidades, las necesidades específicas en cada territorio para una adecuada implementación? Muchas gracias, Bolívar. Un saludo cordial a la audiencia. En el análisis de la política pública, un componente determinante es la implementación. Ocurre que cuando planificamos solemos, digamoslo de esta forma, pecar de optimistas. Hay varias corrientes teóricas que explican eso y regularmente están asociadas con una falta de conocimiento experto de los sistemas, de los temas que están tratando. Cuando hablamos de planificación del desarrollo, creemos que es lo inmediato, trazar un deber ser, construir un Ecuador en el papel, pero en los hechos. Efectivamente hay vacíos de información, hay disonancias cognitivas, hay muchos intereses encontrados que pueden bloquear o dificultar la implementación de un objetivo que puede ser muy loable, sobre el cual no vamos a estar en desacuerdo en general en el país, pero cuya implementación va a encontrar barreras, va a encontrar brechas, conflictos de política y sobre esos hay que saber cómo actuar, porque la implementación no puede estar disociada de varios elementos fundamentales como se han apuntado aquí ya. Uno es la multiplicidad de actores, otro puede ser la multiescalaridad de los temas que se abordan y efectivamente, como dice el gobierno actual, llevar el Ecuador al mundo, pero también traer más mundo al Ecuador, desafía una serie de elementos que van a estar en nuestro propio régimen de políticas y que van a requerir mejores capacidades. Con esto se verifica esa máxima en desarrollo y en crecimiento económico que debemos estar preparados para hacer una inflexión en las tendencias productivas, en los elementos de competitividad, en los aspectos de articulación con el mercado internacional. Y entonces la distinta vocación de los territorios en el país debe efectivamente conciliar los desafíos que nos trae un mundo globalizado, pero también las tradiciones locales para establecer encadenamientos productivos que pueden estar sujetos de controles o sujetos a manipulación por actores específicos económicos más allá de su legítimo interés y derecho, pero que también requiere la nación elementos de consenso que traigan el potenciar las actividades que en conjunto como nación queremos darnos para alcanzar lo que se viene o lo que se ha establecido en nuestro último texto constitucional sobre el régimen de desarrollo y esa voluntad de darnos como país una sociedad que pueda conciliar los intereses, los derechos, también las responsabilidades de la ciudadanía, de la naturaleza o de grandes colectivos que conformamos el Ecuador del siglo XXI. En ese sentido, la invitación a que los tomadores de decisión comprendan la importancia de tener una implementación de política pública ajustada a sus escenarios de gestión en lo operativo y en lo estratégico, lo mismo que para el servidor público y para la ciudadanía en general en la construcción del Ecuador del siglo XXI, invitarlos a que en IAEN encuentren una opción, una oferta para la capacitación y materiales para la reflexión como es en este caso el séptimo número de mirada pública. Finalmente, un punto también muy importante de cualquier plan, cualquier plan de desarrollo es el monitoreo, es decir, si es que hemos mencionado cuál es la articulación, cuál es la visión a largo plazo, cómo podríamos implementar en territorio este plan, es preciso que se puedan reconocer, identificar los detalles que nos darían cuenta del cumplimiento o de alguna falencia en la constitución de este plan. Es por eso que tengo a mi último invitado de esta mañana, al doctor Carlos Paladines, que me comentará cuáles son las actividades que implican tareas de monitoreo y también nos contará cómo desde el IAEN, desde la Universidad de Postgrado del Estado, se desarrolla un observatorio de la función pública que persigue, que está involucrado con tareas de monitoreo. Muchas gracias, estimado Bolívar. La verdad, yo creería que debía haber sido el primero en intervenir, porque usualmente dejamos los mecanismos de monitoreo y de seguimiento a la planificación para el desarrollo al final del proceso de planificación, cuando desde el inicio es indispensable poder marcarse indicadores muy claramente definidos, tener una línea base que nos permita señalar dónde estamos, no podemos trazar un camino sin tener claro el presente y, por supuesto, estos propios indicadores construidos socialmente. Voy a dar un ejemplo para hacerme comprender de mejor manera. Cuando Richard Carapaz enfrenta el Tour de Francia, conocemos sus magnísimos performance, un atleta sobresaliente, pero sin una planificación no va a poder lograrlo. Estamos en una carrera cuando parte. Necesita indicadores estratégicos que le permitan decir este es el momento de ponerle mayor energía. Si lo hace muy tarde, no va a alcanzar al líder por más leña que le ponga el fuego. No va a poder alcanzar al líder. Y si lo hace muy temprano, probablemente llegue a la meta agotado y lo habrán sobrepasado los demás. Entonces, tener esos indicadores que le permitan al país saber en qué momento imprime mayores recursos para poder atender aquellos problemas claves que ha logrado identificar, para poder unir los esfuerzos de sectores públicos y privados, es clave. Es indispensable. Y debo pensarlo antes incluso de establecer las metas. En el momento en que logro identificar aquel problema social que conmina a la ciudadanía. En ese sentido, el gobierno del señor presidente Lazo ha sido estratégico también. Ha logrado avanzar en estos puntos. Vemos la campaña de vacunación que logró que toda la ciudadanía se involucre y logre tener unos indicadores y dar un seguimiento a esta política. Ese es el segundo elemento que quiero resaltar. La participación y el trabajo conjunto. Trabajar en clave de gobierno abierto en el cual el ciudadano como mandante, porque es el mandante de la política pública, es a él a quien nos debemos, conjuntamente con las autoridades, conjuntamente con la academia, conjuntamente entre todos los actores sociales, puedan determinar esos hitos, esos elementos que necesitamos observar para verificar que el Plan Nacional de Desarrollo se va consiguiendo, vamos logrando metas, estamos alcanzando a superar los principales problemas del país. Y en ese sentido, quiero rescatar mirada pública, porque permite que las propias autoridades, que el propio funcionariado, que el ciudadano, pueda en este espacio destacar aquellos indicadores del plan que le parecen estratégicos y darle a la ciudadanía una nueva visión, además del documento del plan con el cual pueda impulsarse la política pública. Además, hay un elemento clave que había señalado, las líneas bases, cómo estamos. Luego de una década de autoritarismo, de corrupción, cómo se recibe al país, cómo está el país en el año 2022. Los esfuerzos del actual gobierno por generar mayor empleo, seguridad y sobrepasar los principales problemas del país demandan que recibamos, que tengamos un beneficio de inventario, que podamos destacar en mirada pública las líneas bases en los distintos sectores, en educación, en salud, en seguridad, en seguridad social, que podamos destacar cómo se encuentra el país, esas líneas bases para que a futuro podamos medir el efecto del plan y del trabajo conjunto. Y en ese sentido, en el poder medir, en el poder darnos cuenta cómo vamos alcanzando metas, es que el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, está, como usted muy bien consultaba, realizando un ingente esfuerzo por diseñar conjuntamente conjuntamente con la ciudadanía, conjuntamente con las máximas autoridades públicas de los distintos niveles de gobierno del país, conjuntamente con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, el observatorio de la función pública. Una ventana que el ciudadano, cuando hace un clic, pueda ver cómo se encuentran cada uno de los programas, de los proyectos y de los avances que presenta el país en distintos ejes, categorías y elementos para darnos cuenta dónde estamos, qué hemos alcanzado y sobre todo, poder redireccionar la política pública en aquellos elementos que sean indispensables de hacerlo. Entonces, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, espero, abrigo la esperanza, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Planificación con Presidencia de la República, pueda a corto plazo regalarnos el observatorio de la función pública para que el ciudadano interactúe en la evaluación de la planificación para el desarrollo. Mirada pública, quiero recalcar, nos permite desde el espacio para que podamos resaltar estos elementos, para que podamos expresar en documentos de política pública, policy papers, hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo nos apoya el Plan Nacional de Desarrollo y la implementación del mismo. Quiero agradecer mucho a mis colegas por sus intervenciones, por los comentarios, por la invitación que han hecho a consultar nuestros documentos en mirada pública. Para finalizar, me gustaría que me cuenten, que hagan un análisis final, unas breves conclusiones que permitan redondear sus intervenciones. Claro Bolívar, justamente yo considero que la visión de largo plazo se vuelve un insumo en el que todos y todas podemos incidir en el Ecuador que queremos. Con el empoderamiento de todos los actores en todos los niveles, podrían constituir justamente llegar a este escenario transformador y al escenario deseado que el Ecuador esté. no solo en el 2030, sino pensar un poco más acorde a las megatendencias, a la evolución, al 2050, ¿por qué no al 2070? En conclusión, invitaría al país a reflexionar que la implementación de políticas públicas requiere, junto con la creatividad, una actitud activa en formarse, en formar capacidades y en ese sentido el Instituto de Altos Estudios Nacionales busca la formación del servidor público, pero también de agentes territoriales que tienen un rol activo en todo este proceso de implementación de políticas públicas. Sírvanse contar con los programas que ofrecen las distintas escuelas, particularmente en administración pública, un programa que existe sobre gestión local sostenible y de gestión territorial como oportunidades para fortalecer capacidades que demandan los gobiernos y la gobernabilidad a nivel local. Gracias. Para finalizar, Bolívar, tenemos un debate abierto. Como lo ha mencionado Adriana, tenemos que lograr que el Plan Nacional de Desarrollo potencie una mirada de largo plazo. Como lo ha dicho Víctor, tenemos que lograr también que el Plan Nacional de Desarrollo se ejecute y guíe la construcción de las herramientas de planificación en los diversos gobiernos autónomos descentralizados, las provincias, los cantones, las parroquias. Y como lo ha dicho Carlos, también tenemos el gran desafío de cómo operativizamos y cómo el Plan Nacional de Desarrollo se constituye en un insumo para el seguimiento, para la evaluación de toda la gestión pública. Entonces, en este debate abierto, los aportes desde diferentes actores, desde académicos, desde tomadores de decisiones, desde la sociedad, van a ser fundamentales. El repositorio Mirada Pública, una vez más, muestra todo su potencial para potenciar una toma de decisiones adecuadas en base a principios y en base a todo el análisis que se puede realizar sobre las políticas públicas y sobre los procesos de planificación. Me permito concentrar en tres elementos. Una cordial invitación a que destaquemos indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, líneas bases y por sobre todo cómo podemos hacer un monitoreo, un seguimiento entre todos, ciudadanía, academia, autoridades públicas. Una invitación a recibir documentos que se concentren en esos tres aspectos. Me permito proponer a la ciudadanía. Muchísimas gracias de nuevo a mis panelistas de esta mañana, a Fernando Barragán, a Adriana Delgado, Víctor López y Carlos Paladines y también al señor rector que nos ha acompañado esta mañana en este conversatorio. Les agradezco también por sus conclusiones y aprovecho este cierre para invitar a todas las personas que nos ven y escuchan a que descarguen los documentos de Mirada Pública y que puedan consultar las políticas editoriales para este número en miradapublica.ien.edu.es. Muchas gracias. Muchas gracias.